El invierno, el verano, el otoño, el invierno, el floreo. Estamos en el tercer festival de los chicos María Elena Walsh, aquí en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Estamos celebrando la vida, el arte, estamos celebrando junto, como ves, muchísimos, muchísimos niños, jóvenes, docentes, familias enteras que llegan a Lecuni a celebrar esta fiesta. María Elena Walsh es sin duda una de las autoras más grandes de nuestro país, es la que musicalizó nuestra niñez, la de otros, la de muchos, la de generaciones futuras. Me parece que es una artista inmensa que está en nuestra alma, que está en nuestro corazón, que está sellada, que es bien argentina, que nos regaló un país con flores que cantan, que nos regaló belleza, que nos regaló arte, que nos regaló música, que nos regaló sueños. Somos los casurros, otra vez, el mío es Pablo, los casurros. Y estamos por tercera vez consecutiva conduciendo el tercer festival de los chicos María Elena Walsh. Sí, exactamente, es un orgullo que por tercera vez consecutiva nos hayan llamado. Realmente a ser conductores sin licencia no hemos chocado este festival. Y bueno, es una linda experiencia, una linda excusa para conocer el lugar, para que la gente se acerque a un lugar donde hubo tanto dolor, como están viendo, estarán escuchando, no sé si de fondo, que está miles de personas transformando este lugar en un lugar lleno de amor, que es un poco la idea, ¿no? Y nos sentimos muy contentos de estar porque, además de conocer el ECUNI, de cuál es un lugar que nos sentimos parte, podemos compartir el escenario con gente como María Navagio, con Mundo Arlequín, el dúo Karma, que es un grupo de música cubana, la banda de las corbatas, y la chiringa y la chilinguita. Y bueno, la verdad es que al ser esto gratis y para todo el público, es una oportunidad creo que maravillosa para que la gente se acerque, disfrute, comparta en familia y nada, nos sentimos muy contentos. Bueno, hoy vinimos a participar de este festival tan bonito y aparte a recibir el premio del concurso que ganó Hilda, con el concurso Quien Apaga las Estrellas. Nosotros venimos de la provincia de Salta, del campo, de la zona rural, en pleno monte salteño. Nunca pensamos que este sueño de estar acá fuera posible. Yo les contaba, ¿te acordás cuando yo te contaba de la gente que desapareció por pensar distinto? Bueno, algunos de esos retratos, todos esos retratos están ahí y ella los miraba y le digo, sí, esa es la historia a veces triste que no se tiene que volver a repetir como le contaba a ella, pero de eso depende de todos nosotros. Ya es la tercera vez que venimos, en particular esta vez también los grupos que están son los que les gustan a ella porque siempre escuchamos en casa. Este es el dúo Karma que lo conocieron hace poquito y bueno, obviamente toda la historia previa de los hijos y del movimiento y demás. Mi mamá es docente, siempre fui consciente de toda la historia previa que tuvimos y de que yo podía haber sido tranquilamente un hijo de desaparecidos y haber vivido esa historia de una forma difícil, ¿no? Y poder tener el orgullo de estar acá y de ver tantas cosas, de que las nenas abracen a San Martín, a Belgrano, acá adentro es impagable, la verdad. A mí es muy fuerte traerlo a él, más traerlo al lugar que ahora es, que está con juegos, con chicos, con música. Me parece que el más grande va a tener algún recuerdo de esto y va a ser importante saber que estuvo en un lugar donde se hizo la historia. Mala, pero es importante que lo sepa.